Saludos mi gente de Youtube, aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial En este caso calzoncillo largo de Ramón Cordero que me lo vienen solicitando hace bastante tiempo Y como ya saben que estoy haciendo una semana de merengue, llevo 4 merengue con este 5 Así que ya saben no se pueden quejar, los muchachones que me piden merengue Mi curso de aprender a tocar bachata está listo, es un curso que consta de 33 videos Donde te enseño los acordes, inversiones, técnica, disonancia Todos esos truquitos que siempre te preguntas como lo hacemos en la bachata Están en mi curso, así que si te interesa en la descripción de este tutorial Estará mi Facebook y mi Instagram donde puedes comunicarte conmigo Para tocar este tema de Ramón Cordero honestamente la versión original yo no me la sé muy bien O sea no me la sé directamente, me la voy a aprender ahora un poquito Porque si he tocado esta Que es como todo el mundo la toca mayormente en la calle Pero vamos aprendiendo la de Ramón Que viene Capo En el octavo traste Posición mi mayor Que naturalmente sería un do mayor Empezamos aquí Es como si vinieramos a esta inversión de do Pero solamente tocamos primera y segunda Ahí en el aire Lo voy a hacer con este dedo mientras tanto Mientras se lo aprenden Esa sería la primera parte La segunda parte es esta Se puede hacer de esta forma Pero yo lo hago de esta forma que es más fácil Es como si fuera la posición de mi mayor Pero solamente yo lo tomo así Porque como solamente voy a tocar de la tercera hacia abajo Y este dedito en el punto Entonces hace Esta inversión de sol aquí Seguimos avanzando Volvemos al intro Bueno Y ahí entra la cantada Vamos a seguir buscando Porque tiene Un par de detallitos Que yo mismo No me lo sé Lo he escuchado así Bueno Bueno Cuando sale de cantar Vuelve a hacer lo mismo Lo mismo Ok Ok aquí hace Vamos a escucharlo bien Ok perdón Segundo 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 Ok Primero va a hacer Después le hace Como una pequeña variación Vamos a escucharlo Ok Ok después Hace esa pequeña variación Ok Ok seguimos Ok Vamos a escuchar esta parte Entra con esta parte Entra con esta parte Entonces ahí entra Déjame hacerlo con este dedo Porque no quiero darle duro Con esto Para que no me sature O si Lógicamente Va con este dedo Lo que pasa es que no le quiero dar duro Para que no me sature La guitarra O si no Lo pueden hacer O aquí en la segunda A mi me gusta más Aquí Ojalá Ojalá No me esté saturando A ver Y vuelve Y vuelve Hace como así Lo que pasa es que la segunda cuerda No se entiende tanto Lo que hace Seguimos escuchando Ahí vuelve el intro Vuelve el intro Lo mismo Entra Esa partecita Ahí hace Seguimos Y vuelve de nuevo Vamos a seguir Que creo que ya Prácticamente El intro Nuevamente Ahí es lo mismo Por los detalles Recuerden que ahorita dije Que no se entendía Algo que él estaba haciendo Bien O sea No es que está mal Lógicamente Porque es un maestro Quien grabó eso Ahora sí Se refleja Bien Esa parte Ahora sí Ok Seguimos Y vuelve Seguimos Seguimos Disculpen que le estoy dando un poquito Al paso a la guitarra Porque A veces Cuando le doy un poquito duro Me salen distorsionados Me salen saturados Los videos Y tengo que volverlo a hacer Bueno Bueno Este sería el merengue completo Espero y les sirva de ayuda Hasta yo me lo aprendí aquí Ya con ustedes Y bueno Hasta yo lo voy a seguir repasando Bendiciones para todos Bye Bye